¿Qué es la carta de intención para la compra del avión presidencial? Soy Gustavo Jiménez Pons, soy empresario de la aviación y por eso tenemos interés en adquirir esta aeronave. ¿Quién se interesa en adquirir esta nave? ¿Es un conglomerado? ¿Es una empresa? Somos una empresa de aviación ejecutiva y a la vez socios comerciales de nosotros extranjeros, pues tenemos interés en que adquiere esa nave. ¿De qué se va a ir? ¿De aquí? No, de aquí de México, soy mexicano. Asimismo, nuestra empresa tiene interés en representar para su venta en México y en el extranjero la comercialización del resto de las flotas de aeronaves utilizadas por la presidencia. Mismas, usted también, dentro de su plan de austeridad aplicable a partir del 1 de diciembre del año en curso, manifestó que se pondrían en venta, existiendo desde luego la posibilidad de que nosotros ofertáramos igualmente por alguna de ellas. Por lo anterior, atentamente solicitamos, se nos indique quiénes serían las personas indicadas para iniciar el contacto formal.